¿Qué es la relación entre las desigualdades y la educación? Cambios en la familia, todo se siente en la escuela Obviamente los problemas de exclusión, los problemas de desigualdad entre los que tienen más, los que tienen menos Los que tienen ingresos más elevados o no tienen ningún ingreso Entre los que tienen propiedad y los que no tienen propiedad Tener propiedad, no tener propiedad, ser rico, ser pobre, tiene impacto en la trayectoria escolar Todos estos fenómenos se sienten dentro de la escuela Uno tiende a creer, tiene una visión optimista, que la escuela justamente es una de las grandes instituciones Uno de los grandes recursos que tienen las sociedades modernas para construir sociedades menos desiguales O más igualitarias, como se quiera Creo que es más correcto decir menos desiguales Sin embargo, muchas de estas expectativas no se realizan en la realidad Porque tenemos sociedades cada vez más educadas Cada vez más chicos y muchachas en las escuelas En la etapa inicial, en la enseñanza media, en la media superior Y sin embargo, la sociedad sigue siendo desigual en términos de distribución de la riqueza En términos de distribución de la propiedad Entonces hay que preguntarse en qué medida la escuela está cumpliendo con este papel De construir una sociedad más igualitaria o menos desigual Esa es la pregunta que tenemos que hacer Yo creo que es importante La escuela puede cumplir un papel igualador Entonces hay que preguntarse cuáles son esas condiciones pedagógicas y condiciones escolares Que se requieren para que la escuela pueda cumplir este papel ¿Y qué factores son los que influyen para contribuir a que existan más desigualdades? Claro, porque fíjate que hay desigualdades sociales y nadie las discute América Latina es el continente más desigual del mundo Uno dice, bueno, por un lado hay una buena noticia La escuela cada vez más masiva Hay cada vez más chicos y chicas en la escuela Pero cuando uno mira el conocimiento Los aprendizajes que efectivamente los chicos desarrollan en las escuelas El conocimiento duro Cuando digo conocimiento duro Cuando capacidad de leer, de escribir, de calcular Sigue concentrado en pocas manos O sea, que se puede ir a la escuela Obtener certificados, diplomas, títulos Y no desarrollar conocimientos poderosos Esto es lo que muestran las famosas evaluaciones de la calidad de la educación Tanto las evaluaciones nacionales que hacen los países Como estas famosas evaluaciones internacionales tipo PISA Que muestran que a igualdad de condiciones de escolarización Hay chicos que saben y otros que no saben Justamente hoy leía en un periódico ayer en internet Que 6 de cada 10 niños mexicanos no saben dividir, multiplicar Impresionante, están en la escuela Digo, mexicanos podemos decir latinoamericanos Casi la mitad de los muchachos de 15 años Que son encuestados por PISA Que realizan la pura PISA Casi la mitad no tiene competencias lectoras No hace lectura comprensiva O no tiene competencias básicas de calco Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué la escolarización no es sinónimo de aprendizaje? Y entonces la pregunta es ¿Quiénes son los que aprenden? ¿Quién tiene mayor probabilidad de aprender? De llevarse algo valioso de la escuela Y ahí es donde aparece el resultado que todas las investigaciones muestran Es que los chicos que provienen de hogares privilegiados Tanto en términos, y no solo en términos económicos Es decir, dinero, ingresos, propiedad Sino también en términos culturales Los hijos que tienen papá, mamá, universitario Tienen mayor probabilidad de aprender estos conocimientos importantes Que los que vienen de hogares Que tienen escasos capitales culturales Es decir, escasa nivel de escolaridad a sus papás Y tienen pobreza material también Esos chicos tienen más probabilidad de No desarrollar conocimientos poderosos Entonces la pregunta, aquí hay realmente un problema La pregunta es, ¿una buena escuela no debería justamente Poder contrarrestar estas desigualdades? Poder combatir estas desigualdades Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Qué condiciones se requieren? Porque si uno explica por qué las cosas son como son Quizás puede tener una pista para desarrollar políticas Pendientes efectivamente a que la escuela cumpla con esta expectativa igualadora ¿Y cómo contribuye la escuela a hacer el estudio? Sí, bueno, hay que preguntar primero a la escuela, a la política educativa En América Latina, otra observación que realizan Todos los que hacen investigación demuestran Que las escuelas, las instituciones escolares No son iguales Que desgraciadamente Las escuelas más pobres son las escuelas donde van los pobres Y que las escuelas más ricas Digo ricas hasta en infraestructura física Recursos didácticos, tecnológicos Calidad de los profesores O sea, que los ricos Fíjense que curioso Los ricos tienen mayores oportunidades de aprendizaje Van a instituciones ricas A instituciones poderosas Y los pobres van a instituciones pobres La pregunta es, ¿esto es resultado de qué? De una política Eso se puede cambiar No hay nada inevitable No hay ningún determinado No hay un fatalismo Se puede cambiar Y si uno tiene realmente intenciones de que la escuela Cumpla este papel igualador Tendríamos que modificar la orientación de los recursos Tendríamos que tener más y mejores escuelas para los que más lo necesitan Eso es para romper con este círculo vicioso de la pobreza Si los chicos pobres llegan a escuelas pobres No nos debe sorprender que tenga resultados de aprendizajes pobres Pero esto se puede torcer A través de políticas de asignación de recursos Que sean más equitativas Darles las mejores oportunidades de aprendizaje Aquellos que más lo necesitan ¿Por qué cree que los gobiernos No enfocan sus esfuerzos a políticas desigualitarias? Bueno, tengo la impresión que los excluidos Los pobres, los no propietarios Digamos, no tienen el mismo peso político Que tienen la gente como uno Los educados, los habitantes de las grandes ciudades Tienen mayor capacidad de hacer sentir su humor La pregunta que tenemos que hacer es ¿Quién tiene interés en la sociedad? En desarrollar una escuela pública fuerte, poderosa ¿Quiénes van a dar a las escuelas públicas por lo general? Justamente los sectores más desfavorecidos en toda América Latina Las clases medias altas y altas tienen su propio subsistema escolar Lo pagan, son caras Los sectores que tienen sus escuelas privadas No les interesa la escuela pública Porque tienen resuelto el problema ¿A quién le debería interesar la escuela pública? A los excluidos Pero los excluidos tienen menos capacidad de hacer sentir su voz En el campo político Esto depende de un problema de fuerza, digamos Hay momentos en que los excluidos se hacen oír Tienen sus organizaciones, se exigen Bueno, entonces en esa etapa de la historia Donde los excluidos se hacen sentir porque se han organizado Y exigen una educación de calidad Es probable que se pueda lograr entonces Mover un poquito la aguja en favor de los sectores más desfavorecidos Pero esto es un problema de relación de fuerza Y digamos, nadie te va a dar el conocimiento gratuitamente Hay que luchar por el conocimiento Nunca los capitales, nunca son los que tienen que lo dan gratuitamente a los que no tienen La reforma agraria, por ejemplo No es que los terratenientes cedieron las tierras Hubo, los sin tierras tuvieron que luchar Se organizaron para hacer las reformas agrarias La sociedad, los excluidos del conocimiento Los excluidos del conocimiento tendrán que también exigir conocimientos Lo cual no está, todavía hay mucha gente, muchas en las sociedades latinoamericanas Lo que exigen es escolarización Y quieren diplomas y quieren títulos Y todavía no se ha tomado de vida cuenta De que hoy en día en las condiciones actuales Tener un diploma, incluso un diploma de licenciado O un diploma de bachiller, de la prepa No es que garantice conocimiento Entonces las sociedades tienen que empezar a exigir conocimiento Como los sin tierra exigían la tierra Ahora los excluidos de la matemática, de la lengua, del inglés Tendrían que movilizarse por la matemática No solamente por la escolarización Sino por el aprendizaje de la matemática Por el aprendizaje de la lengua Y otros conocimientos poderosos En el caso de los maestros ¿Cómo afectan sus desigualdades de recursos, de formación, de capacitación, de salarios En su desempeño en el aula? Cuando uno dice que quiere una escuela Una buena escuela, una buena escuela es importante tener en cuenta Que no solamente depende de los maestros Una buena escuela es una escuela donde hay recursos Maestros materiales, físicos, infraestructura, recursos didácticos Una organización fuerte, sólida Y al mismo tiempo necesitamos maestros calificados Maestros que posean los recursos de conocimiento Para poder lidiar con la variedad de problemas Que tienen que encontrarse los docentes en las aulas El trabajo docente es uno de los trabajos más complejos Que existen en las sociedades contemporáneas Porque a nosotros los docentes A los docentes latinoamericanos de educación básica Le cambian permanentemente los problemas que tienen que resolver A un cardiólogo no le cambian los problemas Los problemas cardiólogos son más o menos los mismos Durante los últimos 50 años El problema está quieto Y ellos entonces tienen la ventaja de que Cada vez tienen más recursos para diagnosticar los problemas Ahora tienen la tomografía computada Antes no existía O sea, conocen mejor los problemas Y tienen nuevas tecnologías para resolver los problemas Nuevos medicamentos, nuevas técnicas de cirugía En cambio al maestro en la escuela Le cambian los problemas Te cambian los chicos, por ejemplo Hoy un chico, un adolescente de hoy No es como un adolescente de hace 50 años Ni siquiera existían los adolescentes hace 50 años La familia de hoy no es la misma familia de antes Los medios de comunicación El celular, el chico con el celular en el aula Y muchos docentes dicen ¿Qué hago con el celular? Es un fenómeno reciente Es un problema nuevo Ni siquiera la ciencia de la educación Ha alcanzado todavía a investigar ¿Cuáles son los impactos, los efectos Cómo hacer con el celular? Y así permanentemente Los hábitos sexuales de los chicos cambian El maestro se encuentra cada semana Cada mes o cada año Con problemas totalmente nuevos Y muchas veces está desarmado Frente a estos problemas No sabe ni siquiera cómo definirlos Entonces por eso se requiere hoy en día Enfatizar fuertemente La profesionalización de los docentes Hoy se necesitan docentes Altamente calificados Con la capacidad de poder definir Colectivamente estos nuevos problemas Y definir estrategias para abordarlos Esto supone un fuerte, fuerte Enriquecimiento, diría yo Del capital cultural de los docentes latinoamericanos Y en el mundo en general ¿Qué rol desempeñan las organizaciones magisteriales En combate a las desigualdades o aminoradas? Yo siempre digo que los principales Defensores de la educación pública En América Latina Son los maestros del sector público Porque ellos también viven de estos Los que trabajamos en el sector público Somos principales defensores de lo público Yo tengo un gran respeto Por las organizaciones magisteriales En América Latina No digo que sean perfectas, ideales, democráticas Pero como principio, digamos Los asalariados en general Maestros, trabajadores No existiríamos No tendríamos ningún peso en la sociedad Si no nos uniéramos Un gran empresario Puede levantar el tubo de teléfono Y llamar al presidente de la república Y pedirle una cita En Argentina El gerente de la Renault El gerente de la fábrica No sé General Motors Levanta el teléfono Y el presidente lo va a recibir Un obrero de la fábrica General Motors Ni se le ocurre Además si lo llamara el presidente Nunca le va a dar una cita Los asalariados solamente podemos existir Y hacernos sentir a través de la acción colectiva Lo cual supone que nos organicemos Y que elijamos a nuestros representantes Esto por un lado O sea, defensa de la acción colectiva De los docentes A través de sus organizaciones representativas Que tendrá que ir perfeccionando Su mecanismo de representación Toda esta cosa Yo eso lo entiendo Nunca estamos en las situaciones ideales Pero el sagrado principio Del derecho a la expresión colectiva A veces es fundamental Segundo lugar Yo creo que los sindicatos Tienen que paralelamente Ir equilibrando sus luchas Por un lado En el mejoramiento De sus condiciones de trabajo Salario, etcétera Pero al mismo tiempo Tienen que tener en cuenta Que el sistema escolar No es solamente una fuente de empleo Para docentes Es un sistema que tiene como función Desarrollar a las nuevas generaciones Conocimientos poderosos Entonces tiene que influir también Tiene que pensar que la educación Es un bien público Y tiene que contribuir A estas políticas de equidad A lograr que efectivamente El derecho a la educación Sea algo realmente efectivo Que todos los chicos latinoamericanos Desarrollen ciertos conocimientos básicos Porque eso debe ser una meta No solo de la sociedad Sino especialmente También del sindicato El sindicato tiene que intervenir Políticamente en este sentido Es un gran actor En el campo de la política educativa No se debe limitar solamente Como algunos quisieran A la defensa de sus intereses Legítimos, corporativos De mejora de salario De mejora de las condiciones de trabajo Al mismo tiempo Tienen que tener en cuenta Que el interés general No solamente el interés corporativo Sino el interés general La cuestión de la educación Es un tema de interés general Bueno, a medida que las tecnologías En la parte material Se concentren en ciertas En las clases privilegiadas Obviamente pueden seguir reproduciendo Esa desigualdad Por eso son importantes Estos programas que se han desarrollado En América Latina De entrega de computadoras gratuitas A los chicos de los sectores populares Los chicos de las clases medias Tienen acceso a internet Tienen equipamientos Incluso tienen hasta una formación Los chicos de los sectores populares No tienen capacidad De comprarse una computadora O un celular smart Entonces yo creo que el Estado Ha habido grandes programas En Uruguay, en Argentina Se distribuyeron millones de computadoras A todos los chicos de las secundarias Tenían su propia computadora Entonces, bueno No se trata solo de distribuir La herramienta Hay que desarrollar también La capacidad de hacer Un uso inteligente De esta herramienta Es lo mismo que con los libros Yo puedo distribuir libros Pero otra cosa es Desarrollar la capacidad lectora ¿Para qué te sirve un libro A alguien que no sabe leer? ¿De qué te sirve una PC Si no sabes Cómo utilizar esa PC? O sea, que hay que hacer Las dos cosas al mismo tiempo Y obviamente que la tecnología Si se concentra en pocas manos Obviamente tiende a reproducir Si las tecnologías más sofisticadas Están solo al alcance De los que los pueden comprar Obviamente que va a reproducir La desigualdad Entonces un Estado Una sociedad democrática Que tendría que tener También una política De facilitar el acceso A estas tecnologías A aquellos que A través de sus propios Recursos familiares No la van a poder acceder nunca ¿Qué países son más igualitarios? ¿Y a qué requiere su nueva? Mira, yo creo que hay una relación Las desigualdades se tienden a interactuar Las sociedades que son más igualitarias En términos de la distribución del ingreso En términos de salud En términos de distribución de la vivienda Al mismo tiempo son más igualitarias En términos de aprendizaje Como que las desigualdades se retroalimentan Entonces hay las sociedades Que son más igualitarias En términos económicos sociales Donde no es tan ancha La distancia entre los ingresos De los ricos Y los ingresos de los más pobres Los ingresos del 10% más rico Y los ingresos del 10 o 20% más pobre Que son, digamos Que tienen una distribución Más igualitaria del ingreso Al mismo tiempo es probable Que tengan también una distribución Más igualitaria del conocimiento Y eso uno sabe cuáles son En realidad son sociedades Tipo, por ejemplo Las sociedades nórdicas Del norte de Europa Son sociedades donde no existe La pobreza extrema Donde la diferencia Entre los más altos salarios Y los más bajos Donde hay bajo índice de desempleo Al mismo tiempo Tienen también cierta equidad Del desarrollo de las competencias Y de los conocimientos O sea Las sociedades más igualitarias Son más igualitarias En todo sentido Son más igualitarias En la economía En la cuestión social Y en la cuestión educativa ¿Cómo podemos hacer Entonces la desigualdad? Entonces la desigualdad Es un factor positivo Que tiene efectos positivos O sea No estoy convencido Que todo el mundo Quiera una sociedad igualitaria Más allá de las palabras Digamos así Entonces obviamente Es un resultado De lucha política Todo termina en la política La política Es la arena Donde se concentran Todas las contradicciones Si uno quiere una sociedad Los que queremos Una sociedad más igualitaria Vamos a tener que luchar Por construir esta sociedad igualitaria Porque no todo el mundo Está de acuerdo No todo el mundo Está de acuerdo Algunos incluso creen Que los hombres Somos naturalmente desiguales O que la igualdad La igualdad Atenta contra la libertad Hay una tensión Entre igualdad y libertad Están los clásicos ejemplos En Cuba son todos Muy igualitarias La distribución del ingreso Pero falta libertad En las sociedades capitalistas Neoliberales Hay mucha libertad Pero tú tienes libertad De viajar a donde quieras Tú tienes libertad De ir a Miami De irte a Abu Dhabi De vacaciones a Europa Esa libertad La tiene tanto El indígena Como el ciudadano rico Latinoamericano Es una libertad Totalmente ¿Qué es la libertad Si no hay recursos materiales Para poder ejercer esa libertad? Yo también Todos tenemos libertad Para ir a Europa ¿Sí? Pero ¿Quiénes van a Europa? El ejercicio de esa libertad Requiere cierta igualdad Hay que buscar un equilibrio Entre libertad La igualdad Entonces hay algunos Que se pronuncian Adhieren más a la idea La libertad Y a otros que somos Digo somos Porque yo me ubico más En el campo progresista Especialmente en América Latina Vivimos en sociedades Tan desiguales Yo soy más bien Igualitarista Justicialista Más enfatizo El valor de la justicia Más que el valor De la libertad Sin negarlo O sea Creo que toda la sabiduría Consistiría en Poder equilibrar Justicia Igualdad Y libertad Y libertad